Los tipos más raros, los ojos rasgados, las líneas más planas del mundo El dulce de poroto, la super nintendo, el manga y pepsi de pepino Los cosmetos, otakus, el tren para hablar y muchas pizarreadas más La Japónidad, al palo, la Japónidad, al palo, la Japónidad, al palo, la Japónidad, al palo No pasa nada, la señal de nada, esto no tira señal, fuchi Estamos yendo, estamos yendo a Argentina Vamos a México La audífonos comunes Para eso usaba lo que tengo yo No importa, la dejamos acá Pensé que era, es una ficha normal ¿Se vende el mercado libre? Si Ya está, estamos en el avión Miren, estamos volando muy alto La gente se ve demasiado chiquita La gente se ve muy pequeña Nos vamos a México Acordate, cuando llegamos a México cualquier cosa ¡Medicine for God! ¡Medicine for God! ¡Medicine for God! ¡Medicine for God! ¡Uff! ¿Te ves un poco de aire? Si Esto no tiene aire Esto no se siente nada Eh, pero ¿a qué me tendría que tirar? Eso es por ir en clase barata Ahí está ¿Dónde están los tacos? ¿Dónde están los tacos? ¿Dónde están los tacos? Si se supone que el japonco no está por llegar El japonco no viene muy rápido Todavía no estamos por llegar Este huele pescado Este huele pescado Eh, huele pescado Si tengo leche va pescado Ah, es pasta Es pasta con pescado ¿Pan? ¿Ostre? ¿Hojas? No, no sé ¿Hojas? ¿Hojas? ¿Qué estás viendo? ¿Cementeric? Sí ¿Cementeric? Sí No la había visto Pero no me gustó la verdad Yo estoy viendo la del tolchon ¿Qué tal la comida? ¿Como comida de hospital? ¡Róbatelo! ¿Qué es esto? Para un alto flan Me hago, boludo Alto flan fallos French México ¿Te cansaste Fuchio? ¿En serio? Qué suerte Qué tuve, mi amor boludo Despingamos una horita comimos, y como 4 horas seguidas de turbulencia, y vos hijo puto pudiste dormir, yo no puedo dormir a la mierda, la turbulencia no me deja dormir, estoy muy cómodo sentarme en el medio donde esta copado, pero necesito averiguar y a ver si nos podemos cambiar a asientos mejores, ah de México o Argentina? si lomo de burro, lomo de burro, en la cocina hay un montón, ¿es lomo o loma? lomo, los lomos de burro, en Japón no existen, a veces si, pero hay un poco es muy raro verlo, a veces hay pero es muy raro, estamos en México, ya llegamos a México y estamos con nuestro amigo Yom, que nos esta sacando a pasear, como perrito como se llamaba el barrio? Coyoacán, que nos estan esperando Fátima y Luis que nos vinieron a rellevir al aeropuerto, para sacarnos a pasear un poco de hecho, ya llegamos, de hecho, ya llegamos, si, jajaja jajaja puta madre, tengo un sueño terrible son las 5 de la tarde, pero para nosotros son las 5 de la mañana de Japón y es como si no hubiéramos dormido jajaja es que fueron intervalos, no creo que no dormí una hora corrida en el avión porque hubo muchas horas horas, corridas de... como, ya me olvidé de la palabra jajaja es el sueño turbulencia, turbulencia turbulencia, turbulencia y si, no... es más, siento como si estuviera dentro de un sueño dentro de un sueño visitando México esa es la sensación, no siento que lo estoy viviendo personalmente, porque estoy, mi 50% dormido en donde estamos? Coyoacán pero en esta plaza, como se llama? el centro de Coyoacán ah, el centro de Coyoacán, ok que vemos que hay cafés y me doy cuenta que estoy mareado porque piso, y siento que como si, como si el piso temblara estoy mareado, estoy mareado si, 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 si hay unos ahí en la esquina donde están? mira Fuchi, mira el caracón no tiene, no tiene barra en Japón es impensable poner un camión de obras que esté en los conos y no tenga las barras que... ah, ok ah, aquí mira yo no puedo hasta subir si, si oh, tachos en la calle en la calle hay tachos de basura ¿qué? sorprendente que en la calle hay tachos de basura ah, si, si aquí me creo que están por acá están por acá? ajá me creo que aquí tienen los Coyotes los Coyotes aquí están ¿qué tal? ah, aquí están ah, aquí están ah, aquí están pero, pero a ver a ver a ver un Coyotes a ver a ver un Coyotes hola jajaja jajaja necesitamos comer un taco o sea un taco un taco un taco un taco un taco un taco algo 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 después vamos a comer bien pero nosotros vinimos por los tacos por los tacos por los tacos nosotros vinimos por los tacos tacos y tortas tacos y tortas una torta de jamón una torta de jamón una torta de jamón sí pero hoy se me escondieron las malditas tortas de jamón en todas partes encontramos y nos encontramos pero vos sabés que en Argentina torta es otra cosa es pastel pastel ajá claro entonces yo soy una de los chicos y se le iba a contar de jamón y dicen ay yo quiero a torta de jamón eso es algo que nos enseñó 8 Espirito y lo único que tiene realmente no se sabe la torta del chavo es un mayón este y famo claro es y bueno y el pano esto que es ehh la iglesia la iglesia ah una iglesia bueno para nosotros sería un templo jajaja jajaja hay que a ver vamos a hacer el goshui vamos a hacer el goshui vamos a hacer el goshui ah sí podemos entrar jajaja que te pierdes jajaja y estos se están preparando por alguna festividad no ya están quitando quitando todo lo de la festividad del día de la independencia ah que fue el 15-16 se empieza desde el 15 todo el 16 el cura hidalgo pegó gritos de dolor en qué día y es que es el 15 según en realidad es el 15 claro es que yo me acuerdo yo hice la tarea con el chavo ajá el cura hidalgo pegó gritos de dolor el 15 de septiembre de 1810 pero sabías que luego el 16 se empieza a celebrar porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz ah eso sí el chavo no me lo enseñaron entonces así como dije bueno el 16 ya lo celebramos se junta con el cumpleaños del señor y ahora ahora qué bueno que podemos caminar y entender y leer los carteles jajaja 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 el mercado artesanal mexicano que de nieve a ver eso tortas solito el mercado artesanal habrá algo ahí algo interesante para ver hay Starbucks jajaja jajaja si ya está vamos a Starbucks y a McDonald y después vamos a comer sushi jajaja jajaja y comemos sushi me da un taco de sushi por favor jajaja un taco de sushi hay 7-eleven hay 7-eleven ¿sí? hay 7-eleven a ver pero 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 aquí quiero ver que hay en 7-eleven de México te vas a decepcionar realmente pero me mata la curiosidad 7-eleven no se parece en nada ah bien pero hay muchas bebidas puedes comprar una pizza ah mira bien y son mejor que las pizzas de Japón te digo digo básicamente las pizzas de Japón son muy malas no lo mete primero al bolso y después lo paga en realidad no lo sé jajaja jajaja oh qué lindo mucho está bueno y esto lo pusieron acá de adorno nomás está bueno está bueno está bueno por algo en especial hay tantos monumentos de coyotes sí sí era el lugar de coyotes ahí había muchos coyotes ah y y había corre caminos jajaja jajaja y nunca pudieron capturarlos jajaja y también está Pidi González jajaja 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 es inevitable hay que hacer chistes de estereotipo jajaja un poco más básico de japoneses con chinos jajaja jajaja déjame en paz jajaja ok acá no hay tanta luz ¿dónde quieras? ¿quieren comprar litos? ay yo quiero uno de estos pero no tengo lugar en casa uh sí cosa de Totoro, One Piece lo que me gustaba jajaja jajaja sí 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 eso me hace sentir en casa ay mira qué lindo jajaja jajaja hermoso poquitos 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 calabrita unas catorinas unas catorinas uuuh están muy lindas estas vamos a ver si yo les diré jajaja no pica pero eso no pica tanto oh tamarindo oh tamarindo jajaja una agua de tamarindo cumplí mis sueños hecha hecha con agua de lluvia de agua de lluvia jajaja hay que ahorrar hay que compromisar riquísimo chico chico borra gusto pero no sabe el limón jajaja no voy a ver el limón es que es que no conozco el sabor del limón no bueno no ¿eh? si es que me sabe a se parece a la chicha morada a ver querés probar hago manzana hago las cáscaras de manzana en mi casa espero las manzanas y las pongo en una olla le pongo agua y hago como un jugo de cáscara muy buena la jamaica si yo lo vi por el color digo será como la chicha morada ¿cuánto se parece a lo que el bosque chino? el blanco el anidofu el anidofu a ver a ver esto parece chicha morada chicha morada chicha morada con canela y azúcar ¿qué? parece chicha morada a la vista esto me da miedo ok a ver no pican ya lo espero está rico me gustó mucho este este es camarero este es camarero el picante este también puede tener este pero te cargas como no casi el fuchi ok uy perdón ¿qué es? ¿qué probaste? ¿qué probaste? el verde ok no pica tanto pero pero pica ¿qué probaste? ¿qué pica? esa ¿qué? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿me dicen? ¿tacos? 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 ¿pastor? ¿por qué pastor? no sabe pero es que es un pastor me está picando ¿cuál probaste? este no lo pienso probar ya me dijo cuidado así que ¿puedes probar? ¿cuál? ¿cuál? solo la cebolla evita lo este no lo probé evita lo naranja prueba solo la cebolla no 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 chau venga solo la cebolla a ver esto este tiene naranja naranja ¿no? este me encanta es el chile es el chile más picoso el chile más picoso no le tiene temor al éxito está muy bien no y es el único que le quedó sí no ¿cuál es el limón? es alqueroso sí no no bueno yo probé un poquito de esto esta pero no tanto ahora esto es diferente a esto sí cebolla normal ah este no está ¿no? este también pica esto también pica este no pica tanto ¿pero pica mucho? se puede remojar así nomás hay que sacar mucho sí ¿esto qué tal? ¿está picante? está bueno si le pones un poquito no está tan mal ¿sí? a ver lo que se me cayó a cara no está bien qué gringo es un taco de pastor pero en lugar de ser tortilla de maíz tortilla de lima de trigo con queso eso yo quiero eso esto luego este también está pensando bueno, esto no pica no, por eso te digo pica poquito el que más pica se sigue verde ¿sí? ¿más que este? que no tiene una picota ya se nos durmió la lengua jajaja ya no sentimos ni diferencia jajaja 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 es que no podemos no deberíamos comer tanto porque ahora vamos a ir a comer tengo cinco estómagos como las vacas si taco taco bueno aquí creo que podría no agregarle nada no podría no agregarle nada para tener el sabor ya no ¿Quesadillas? no ¿Quesadillas? ¿Quesadillas? sí ¿Quesadillas? yo nunca supe cómo eran las quesadillas porque la bruja de 71 le regalaba quesadillas a don ramón pero no pero era una bandeja tapada tapada y por lo tanto nunca nunca se veía nunca supe lo que era pero admite echamos por las 24 horas pero yo hay cosas que ya no me acuerdo ¿esto es picante? ah ¿y tú de qué era por aquí? 2 gringas y tiene para mí ¿otras gringas? ah no 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 es que hay una combinación de sabores que son nuevos para mi paladero entre la carne con piña que eso buena gente que guste no no tiene piña sí tiene ananá mmm ¿ya vieron el de Netflix? de los tacos yo no vi todo ellos sí vieron todos los capítulos yo me vi el programa dos veces lo volví a ver con él pero como no lo terminó así que dos veces y medio hay que saludar con salpistor de carnitas ¿qué cosa? no 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 quiero probar no no es una gringa sí no 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 Es que no es nada del otro mundo, es simple, pero está muy bueno. Está rica, las tortillas tienen que ver. No. O sea, nosotros las tortillas las compramos hechas, ¿no? Claro. Congelado del freezer del supermercado. Claro. Ay, quiero ponerle de este, pero no hay cuchara. No, no, no. No, 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 no. Es más picante. No, este. Esta es esta. Echándole caerá. Ay, ahí sí, ahí está. Los turistas siempre tenemos que hacer vergüenza a donde vayamos. ¡Qué turista! Tengo la cámara. ¿Otro querés? Yo creo que ya está bien, ya creo que estamos, creo que estamos. ¿Qué va a hacer normalmente para después de ir a Roma? ¡Mmm! Normalmente las taquerías están abiertas hasta las terras todas las mañanas. ¡Mmm! ¡Está bien la taz! ¡Mmm! ¡Ya te quiero ir a esto, Pablo! Gracias. ¡Ah, le está te preocupes! ¡Chao, la luchita! Este tiene tiza, ¿no? Ajá. Y como la tortilla es blanca, güera, parece una gringa. Sí, qué rico. Creo que esto me está curando de jet lag. Sí. Aparte el picorcito ese, por eso lo usamos también en la red. Creo que me despertó y... Echale un poquito más de picante para que te despierte más. Papo con chorizo, papo con chorizo, chicharrón. Tres de papo con chorizo y uno de chicharrón. ¿Qué? ¿Qué chicharrón? ¿Tú lo he hecho puedo? Me dan tres de papo con chorizo y uno de chicharrón. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es? Ahorita los papos siguen en los hombres. ¡Ándale! A ver, déjame probar el chicharrón que es uno solo. No, 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 no. Una probadita. ¿Qué es lo que se suponía que era el chicharrón? Cerdo frito. ¿Eh? Sí, es como la piel del cerdo, pero frío. Ah. Pero, bueno. Es en principio Es el concepto Si me vine preparado ¿En qué momento se paga? Ah, cuando te vas Ah, cuando se termina de comer Ay, no, pero la puta madre Es que si tienes que agarrarla así tal cual Es muy parecido al tamaño Algo así Es muy rico Es muy rico Pero esto se está complicando comerlo Porque se deshace Bueno, zarzamora con queso Ya está definido, ¿no? Ya no hay más que preguntar Porque son muchos sabores con nombres raros Arullo de luna, beso de ángel Beso de cenicienta, beso de Teposteco Eclipse Galleta Oreo Ok, ok Tienen muchas definiciones Bueno, zarzamora con queso Que serenata de Serenata de qué? De amor Piña, coco, cereza y nuez Itadakimasu 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 ¿Quieres probar la cajeta? No, bueno Uy, qué bueno que está En el cinturón Ay, paquete Está buenísimo Oh, dice la crema Y nada más viste lo que le abrían en los ojos Y así de Está espectacular Entonces ya hasta después Medio empecé a ver Y ahí ya ¿Dónde está esto? Pásenme Down, Mexico Way Cajeta 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 Ay, carica, cajeta Oh, cajeta Cajeta, ¿eh? Cajeta Cajeta Cajeta, itadakimasu Otro brindis Otro brindis Para la cámara Cortesanas 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 Ok, acá sí entienden Te lo dejamos en cortesanas No, 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 va a haber problemas Acá estábamos en la juntada Que seguro Creo que falta la mitad de gente Porque Porque llegamos Llegamos una hora tarde Yo estoy mostrando la hora Pero es la hora de Japón Esta Pero Llegamos una hora tarde La manifestación Y todo Y un montón de cosas Y Pero bueno Me importa lo que están Por los que están Y por los que no están tan bien Bueno, tacos Tacos Muchos tacos Ok Ok Acá Wow Creo que este me llama mucho la atención A ver Esto es picante Guacamole El guacamole picante, ¿no? Y todo esto es picante Todo es picante Bueno, para despertar un poquito A ver Pero poquito Poquito Para saborizar nomás Este que es de carnitas Sí Ah, se dice carnitas Vieron Ya soy Un mexicano Me conozco todo el menú Buenísimo Buenísimo He pasado el primer video de asado ¿Eh? ¡Pasado! ¿Tienes aquí de probar la coquinita? Son un poco Con muchas especias Asesinadas en un hoyo Son ahí de sella Lo que pasa es que se había apuestado pero el maricón quise en el maricón el maricón este es el maricón este es el maricón está bonito está bonito mi respeto es el maricón el maricón un chutequín ¿se va a probar? no no sea maricón probalo después no voy a poder saborear nada la comida voy a sentir ardor en los labios es chile pero no pica créeme que no pica es un mexicano es chile morrón no pica nada aparte es que el chile no pica nada ve la cara de huchi está todo día completo es verdad no pica primero comé esto no 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 pica nada crocante está bien está bien está bien está bien está muy bueno está bien te gusta la moronga si me encanta no como moronga desde el primer asado del canario no 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 bueno y se terminó ciudad de méxico se terminó basta no más de tu amor se terminó la juntada la primera juntada de méxico y espero que no sea la última esperemos que no sea la última esperemos que no sea la última ufff y ya me empecé ahora me desperté ahora estoy despierto igual de dos minutos voy a estar así no no qué ciudad fiestera acá la gente está de fiesta y no para de estar de fiesta yo termino méxico son las 10 de la noche 10 y 20 no tenemos que bañar lore no pudo se sintió un poco mal con el jetlag el estrés las ansias y eso y quiso volver a al hotel pero bueno gracias a nuestro salvador que la llevó que la alcanzó al hotel porque no podíamos llevar al hotel y ir a la junta del mismo tiempo porque era fue la misma hora además llegamos tarde a la juntada pero bueno y esto fue nuestro primer nuestra primera experiencia en méxico y la verdad que fue muy lindo fue corto pero muy acogedor nos vemos en 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 buenos aires en donde más en buenos aires muchas gracias tía jajaja desayuno de hotel que tiene que que el hotel de paris quinto miren 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 pones muertos pones muertos miren miren cajeta esto es conche no es conche esto no sé qué es parece azuqui pareciera que es azuqui poroto molido ah estos son parece que son nachos es un esto r awareness rica Puedes pedir perdón ahora mismo. Wow. Ayer me agarró una especie de alergia cuando bajé del avión y se me hinchó la cara y se me hinchó la boca y los ojos. Y me tuve que ir porque me empecé a sentir mal. Sí. ¿La concha se te hinchó también? No, la concha no. Pero qué guaranco, conchichos, no sé si es eso. Pero esto se hincha cuando lo vuelvo a comer. Esto es difícil. Así que, bueno, gracias por ir, perdón, que nos fui. Los regalitos que dejaron. O sea, yo los quería conocer también. Ahora que todos muy chingones. Muy chingones. Muy chingones. Cabrones bien chingones. Fue una bienvenida a México. Chingona. Muy chingona, muy cálida. Muy linda gente toda. O sea, queso de queso. ¿Ven? Ahora voy a probar. ¿Hay jugo de tamarindo? No. No me dice pomelo, pero en los trenes no puedo usar el pomelo. Claro, pomelo, naranja y el del medio probé, no sé qué es, no me gustó. ¿Tamarindo? No, el jugo de tamarindo era riquísimo, el que probamos ayer. Sí, el de ayer estaba riquísimo. Por lo menos no se me hizo sabor a tamarindo. Yo quería llevarme más. O sea, jugo de tamarindo, boludo, que cosa más rica. Che, lo único que punto en contra del hotel, no hay gohan, no hay nato, no hay misoshiro. No hay gohan crudo. Bueno, último vuelo. Último vuelo y... Argentina Centum Everywhere. Llegamos por fin. Voy a ver si puedo dormir. Pero no sé si voy a poder. Y yo soy un boludazo porque no prendí la cámara en ningún momento. Llegamos y dijimos, no, porque, hola, de repente nos recibió gente. Porque bueno, no hicimos público que no iban a qué hora llegábamos, todas esas cosas. Pero... Venga todo un misterio. Claro, llegué en Buchoneo con un par. Con un par de confianza, Buchoneo. Y bueno, y Mati, mi mejor amigo de toda la vida. Nos trajo, nos trajo. Nos hizo la gauchada. Desde el Japón venimos manejando. Sí. Mi amigo de toda la vida. Fue rápido, fue rápido. El concepto de mejor amigo es infantil, pero nosotros somos infantiles. Mati sigue siendo mi mejor amigo. No me digas que tenés otro mejor amigo. No, no. Puto de mierda. No, no. Sos el único, el único. Mirá que estoy 13 años ausente, no te reemplacé. Buenos amigos siempre. Buenos amigos siempre hay. Sí, pero eso está bueno. Pero, qué sé yo. Es distinto cuando tenés mucha, no sé, un tiempo de haberte conocido. Sí. Te acordás de cosas. Mati somos hermanos de toda la vida. Salimos de... No, Mati. Obvio, obvio, obvio. Mirá que yo no confío. Vos sos media puta. ¡Ah! No, esperas. Me pasé por hablar. No, espera, espera. Hay que apagar la cámara. La gente va a salir a la endón y nos estuvimos esperando. ¡Eh! ¡Chau! Mirá que pizza, papá. Puta madre, boludo. ¿Cómo extrañaba comer una pizza de esta? La concha es una. Con la pichete cocina, con el calcio. Pero vos la compras, digo. Hay una empanada para cada uno. No sé qué mandaron, porque yo pedí varias, pero bueno. Claro, papi. Hicieron lo que quisieron y ninguna frita. Bienvenidos a Argentina, donde la gente manda lo que se les canta el culo. Donde te mandan lo que quieren. Claro, y lo vas a pagar igual. Lo vas a pagar igual. Si querés te pasó. Ah, yo voy a probar una empanada. Dale, vamos a ver. Yo te sigo. A ver. Esta es la panceta. La mandaron lo que quisieron, boludo. ¿Y qué pediste? No pediste. Las tucumanas y pedí una de panceta. Y son todas de panceta, creo. Supuestamente cuántas empanadas iban a ser. No sé cuántas pedí, pero lo que sé que pedí no fue así. ¿Qué tal es esto? Hasta ahora estoy comiendo queso. Sí, sí, también. Creo que tiene panceta afuera. Bueno, hueá es tan rica. Sí. Ah. Está bueno. ¿Pediste el video? Decía que pedí más. Pedí nueve. Espera, pero la apagamos. ¿Qué tiene? ¿Jamón? Sí, lo he rellenado. Yo he rellenado. Todos con sus celulares. Todos con sus celulares. Es que acabamos de recién habilitar los teléfonos. ¿Vos entendés que en el viaje no pude ver nada? No, encima recién llegado una cantidad de notificaciones mal. Le pasa todos los días. Bueno, ahí te da aquí más. Eh, loco, esperá. El brin. Sí, no, que brin. Ya está. Bien. Un aplauso para el que cortó la pizza. Ajá. 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 Colgamos bucal. Toma. Bueno. ¿Cómo está? Sí, ya está. Bueno, igual, tengo que decir, está buena, pero... Igual es pizzería abierta a esta hora, ¿no? Claro. O sea, de lo que hay... Sí, no le ganan las pizzas. No es la de los Haggerín. Sí. Además, un par de veces hiciste un juegaceta vos. Sí. Esa está buena. Podría ser el peor. ¿Quién está haciendo chico? No, no, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, primer día y nos vinimos a un coto cerca y la estamos re flasheando. No, no, cítric, boludo. Cítric. No, vos... ¿Sabés cómo tomaba yo de esto? Es que es 100% jugo, boludo. No, no, sí, 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 aguanta el de la citric. Jugo naranja. Espera, a ver, el grande. ¿Qué? No, nada, con menta. No, con menta no, ni a palo. Un jugo, un citric grande. Es que es flashear, oye, galletitas, boludo. Esto ya es demasiado. No, esa sí, esa es nueva, ella no la conocía. Oreo blanca. Oreo blanca, oye, nada, nada. No, encima, algo que nos está haciendo flashear mucho es el tamaño de los envases de productos de limpieza, todo eso, que son muy grandes. En Japón siempre son todos chicos los productos de repuesto de esos. No, boludo, mirá los salames. No. Choricitos. Choricitos, qué rico. No, es que es muy flashear también las comidas hechas, eh. ¿Y qué se quedan? No, boludo, no. No, boludo, otra cosa. Los supermercados de Japón, de Argentina, son otra cosa, la verdad. La cantidad de productos y variedad de un supermercado por ahí. Una carnicería. Uh, sí, unos shimmy, boludo. Ahora, lo que sí, lo que sí. Las cosas del supermercado en Argentina no son tan sanas como en Japón. No, sí. Mmm, nada que ver, pero aguante. Arroz con leche. Mirá, ya no la conozco. Yo no me acuerdo que había tantas variedades de cosas acá. Mirá, re grande la birra, boludo. Definitivamente cuando yo estaba en Argentina no había tanto variedad de sobres de jugo. Un par de días. ¿Están? Boligoma. Boligoma. Joder. Mi infancia. Boligoma. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Está bien? ¿Está bien? Bienvenido. ¿Está bien? ¿Vos sos el de ese canal? No, y vos sos ese del otro, de ese canal. No, no, yo soy del otro, creo. ¿El otro? ¿Cuál? ¿El del Ony Case? Sí, sí, algo así, pero vos no sos ese del de la cocina. Ah, digo los que comen. De los que comen. De los que comen, ahí va. Sí, un gusto. Todo bien, che. Estaba más flaquito, boludo. Ojalá. Sí, estaba más flaco. Cuando vimos ayer te dije que estaba más flaco. Sí? Qué bueno. Aquí va el otro stand-up. Dicen que estoy aquí. Estaba más flaco. Ah, no, pero para cuando vos me viste, estaba más flaco. Yo no lo tenía tres años y estaba... No. Tenía que salir con la cámara. Es ahora o nunca, porque hace cuatro horas que estamos acá, no prendí la cámara. Y ya estamos en jodas con todo el mundo. ¡Adiós! ¡De volver! Acá, todos los amigos de... ¿Qué tienen ahí? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué tienen ahí? ¡Oh! ¡No, es filmar! ¡Está prohibido! ¡Salís, eh! ¡Oh! ¡No! ¡Invaren! ¿Cuántas batallas? ¡Me he venido a la Argentina, y acá! Estoy tan emocionado. Hoy fue un día... Hoy es un día de muchas emociones. Ya llegó un momento que no sabía quién carajo iba a venir, no sé, digo... De repente veo a alguien y digo... ¡No! ¿Qué haces acá? ¿Viste? Y yo lo imité, viste, pero... ¿Cuántas emociones promedio? 25 emociones mínimos, pero no, creo que son como 60 emociones. ¡Ah, sí, mire! Demasiadas emociones. Demasiadas emociones encontradas. Acá, los chicos, la gente de Nerdomancer, Toronja... ¡Aaah! Gente con los que nos conocemos solamente por ruidos del culo... ¿Está? Emiliano, de Valkyria... ¿Cómo va? ¡Qué esponzo! De este, Dani, Dani... El panquequero. El mismo. El hombre panquequero. El panquequero. La gente de Takeda que viene. La gente de Che... La gente de Che... ¡Qué extraño! Estos son aparatos 100% Japón. Sí. ¿Esto es el que usabas? Me decía... Juana, ¿esto es el que usabas en la mesa? ¡Claro! Exactamente, exactamente. Bien, muy bien. ¡Siccón! ¿Estás filmando? Sí. Esa. ¿Esa cámara, boludo? ¡Che, boludo! ¡Che, boludo! ¿Qué emotivo? Siete años que venimos hablando. Siete años. Virtualmente. Amigos virtuales. Boludo, ¿qué te produjo conocernos sobre nosotros? A todo el mundo, a esa gente, que hay un montón de toda esta gente, la conoces, te quiere, te trata como un amigo, pero no te había visto, no te había tocado nunca. Es muy simple. Ustedes ya saben cómo fui yo con Checo. Sí, sí. Cuando a mí algo me gusta, le pones toda la onda, el proyecto amigo, el quien sea, y terminamos formando amistad. Los mismos son los chicos de Neodomance, no conocían ninguno en persona. Claro. Y todos amigos, igual los de Rayo también, obviamente, tampoco los conocía. Claro, claro. Son medio boludo, pero... No, no, no. Un poco, un poco, un poco mogui, pero... Nosotros somos mejores. Son lindos. Digo amigos, amigos, no quiero decir reales, porque la verdad, digo amigos que conocían personas que los quiero menos ganar acá. No voy a decir quiénes. No, 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 no. Está bien. Pero la verdad es que los quiero poco, sino que acá era la gran editaria, simplemente que... Sí, 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 sí. No lo vimos en tres dimensiones. El regitómetro. El regitómetro. Claro. No, no. Sí, no, estoy en verdad que estoy re contento. Pero bueno, no, no. No, no, no. No, no, de acá gente, gente, que no mucho. No, de acá. No, de acá. No, momento hermoso. No, va. Sí, vamos a estar en Checo, vamos a estar con Rayo, vamos a estar con Nelgomas, vamos a estar con un montón de lado. El super tour. El super tour. El Nacatú. El Nacatú. Sí, sí, sí. Nos reservé, por lo menos un día por cada proyecto de amigos, para dar una celebridad completa. Es una gira larga. No es por celebridad, es porque realmente yo... No, no, pero el laburo... No, no, pero el laburo... No, no, hay que compartir. No, no. Yes. Yes. O sea, por más que... Yo sé, por más que no me inviten, yo me invito. Yo sé que ustedes no me van a negar la autoinvitación y yo le digo, Diego, tal fecha voy a ir a Checo. No me invitaste. No me invitaste, pero no me importa. Yo sé que no me vas a decir que no. Pero es así. Yo quiero estar. Nacatú mandó una foto de su calendario. Diego nos mandó un mensaje a nosotros. Estas son las fechas. Fijate donde puso Cheymour. Listo. 12 negocios. Listo, muchacho. Al día, al día. Nos mandó el grupo Nacatú dice que viene el 16. Bueno, armamos el programa con el 16. Vamos a ser sinceros. Uno puede decir... Esperá, te metí de la otra lado. Uno puede decir, pero tenemos el camino. No. El otro día. No, la verdad es que el contenido de este día no nos conviene. No, 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 no. No tenés otra fecha. Y además, no, tampoco, justamente, para no cagar el plan del otro proyecto. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vos sos! ¡Eh! ¡Ven! 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 Este también. Yo vi un video que era bastante clivaitero. ¡Ah! Sí. Abriendo paquetes de golosinas. Sí, pero... Pero esta es la poste. Es la poste. No, no, no. La poste... La poste es que yo soy súper seguidor de Rayas. ¡Súper sigasimpo! No sé qué se va a decir. ¡Súper rayasimpo! ¡Ah, bien! Rayasimpo. ¡Súper simpo! Y ahí está Tony. Tony también. Vamos a saludar a todos. Y a saludar a Tony. ¿Sabes cuando se reunió? Cuando decían. Exacto. Exacto. Esa. Lo importante es que está Nico Desprezo y Antonio. Antonio de Rayas. Antonio. Don Antonio. Che, ¿y Wolf dónde? ¿No vino Wolf? Es una maravillosa. ¿Cómo puede ser? Andás a ver el proyecto más importante. Y tu compañero, el brasilero del laburo de allá de... ¿Tampoco está? Sí, no, porque es compañero del laburo de allá. No, bueno. Disculpad. ¿No tengo que conformar con vos? Sí. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Y yo me tengo que conformar con vos. Sí, es lo que hay. En ese país estamos devaluadísimos. O sea, el miembro de rayos que al menos está en rayos. Jajaja. Pero es el líder. Ah, bueno, es el líder. Es el líder. Es el que menos está y joven no está. El líder es el que delega. Acá está con los tres rayos catódicos. Ahí está. Acá está, joven. Hola. Aguante joven. Soy programador en cierta empresa que no sé si dijero en el aire, pero no sé cuál es. El cuarto rayo catódico de Diego. Sí. Estuvo más que yo. Estuvo más que yo. Che, pará. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No le sacaste un contrato de exclusividad acá. No le firmaste. No. No vamos a pensar. Porque están abusando. Sí. Me parece un poco fuera del lugar. Están abusando de mi personalidad. Un poco fuera del lugar. Esta cámara es genial. ¿Viste? ¿Qué onda? ¿Grande? ¿4K? No. ¿4K no? Porque es bastante vieja. Pero este modelo. Esta vieja no. Esta es mi billetera y es japonesa. Esta es tu cabeza. Con esta grabaste el video. Entra. Es más grande todavía. Es más grande todavía. Esta cámara es con la que grabaste el video que estábamos juntos hace 3 años. Sí, sí, sí. Y no la cambié. Bueno, la cambié pero sigue siendo mi preferida. No le dé ningún micrófono extra y sonaba increíble. Es que el audio es excelente. Esto podés grabar recitales y el audio no satura, suena perfecto. Esto va a vivir hoy ya para Tony. No nos seguite que es la mejor parte esta. No, no, no. Ponernos en el tumbre. Ponernos en el tumbre, no están los huevos. Esta es la parte donde pongo la propaganda de monetización. Claro. A ver si le quiero y looks. Corte así. Espera, este es Sanardi. Sanardi, autor de un libro que se llama Nanbe no Yokai. Nanbe Yokai Sukam. Nanbe Yokai Sukam. Nanbe Yokai Sukam. Enciclopedia de Yokai Sukam. Enciclopedia de Yokai Sukam. Enciclopedia de Yokai Sukam. Yokai Sudamericano. Yokai Sudamericano. Están, existen. Y vamos a hacer próximamente un video sobre el libro que sacó que solamente se editó en Japón. Por ahora. Pero es un éxito en Japón. Sí, sí, sí. Señor, nos vemos. A ver, mostrame, mostrame. Esta es... Versión Kaiju. Versión Kaiju de Cerrito, que es otro Yokai Sukam. Suramericano, pero propio. Ya, hay mucho, hay mucho, hay mucho por hablar. Compren su libro en Japón. Háganlo. Hagan feliz a un niño. Sí. Gracias, chau. Muchas gracias. Nos fuimos. 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 Él es el señor David. Así es. Bisbal. No, Bisbal no. No, no me agarro. No, loco. No, no. Pero que baila bien David y Ibai. ¿Cómo? Pero que la vida igual que baila, que baila, que dice el gran sumede. No. No te digo que me joder que baila David y Ibai. The Raper Steel. Así es. Es por calidad en acero. Fonsor súper fiel. Para toda la vida. Ahora ya te conocí, ahora te voy abajo. Oh, la puta madre. Está molido, chau. Javi. Javi. Javi, que es el editor de nuestro cómics. ¿Se nota? Que gracias, gracias, gracias a él que se pudo usar el cómic. No. Un hombre. Un hombre que lo que tiene de barbudo lo tiene de amoroso. Oh. Mirá, es otro chico. Es que es tío. No sé si es el objetivo de eso. ¿Qué pasa? ¿Esto es foto o video? En acá. No sé. ¿Videos? 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 Me quedé pensando. Javi Paredes. Javi Paredes. ¿Qué podemos decir? ¿Quién es Javi Paredes? Javi Paredes es un personaje comiquero, historietístico, devenido en Cosplayer. Tal vez. Que se parece a alguien. En Mutante. En Carlos Batman. Sí, sí, sí. Claro, ahí está. Es eso. Es el cambio de la ceja, nada más. Isaki, Isaki de Tak Tak Duca. Sí. Uno de los pocos podcast que sigo escuchando. Uno de los poquitos. Uno de los poquitos que sigo escuchando. Sí, semanalmente, en 2015. ¡Ah! Sin pausa. Sin pausa, semanalmente. Ininterrumpidamente. 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 Federal, provincial. Federal, provincial, todo. Next. Que un gusto tenerlos a todos. Por favor. Hay gente que vienen de Córdoba, que vienen de... ¿Dónde vivías cuando? De Mariloche. De Mariloche. Mariloche, cuando era chico. Cuando era pido vivía en Mariloche. En el campo. Antes vivía en Chile. Sí. Pero es un secretario. Secretario original. Es la primera persona que conozco, fuera de algún pariente mío del campo de Okinawa, que conozco, que se crió en el campo, campo, campo. Sí. Un lugar donde no había electricidad. Yo me quedé sorprendido con todas tus historias del campo. No. Cuando yo era pibe, el lugar donde vivía, no había ningún tipo de servicio de los que conocemos hoy por hoy. No había electricidad, gas natural, agua corriente, nada de eso. Un saludo. Vamos el domingo. Fabio de los Parraleños. Vamos el domingo. Igual este video sale el año que viene. Igual nos vemos el domingo. Sí. No había ninguno de los servicios. Era todo... Era como el... Como Heidi. Claro. En los Alpes. Sí. En los Alpes. Era todo animales, humanos y no había ningún tipo de... No había televisión, no había una verga de nada. Yo me quedé sorprendido cuando me contó todo. Te juro. No hay paración documental. Sí, sí, sí. Es la verdadera. El hombre que salió del campo y se fue a los eventos frikis. Sí, boludo. Y ya nos está diciendo que nos vayamos. Nos están re echando. Nos están echando. Nos recontra echando. Nos están echando. Maxi Carrió. Presión New. Neko. Esponja. Nico también. Y vos, colado. Jesucristo. Jesucristo. Y Ricardo, que ya lo vimos, Ricardo. Que la gente estuvo preguntando. ¿Dónde estás? Estaba escondido en matadero, boludo. Nunca viniste. Y laburando. Y laburando. Y laburando. No, no, no. Eso, a descartarlo. Estás laburando. Estás muy ocupado. Sí, no. Pero, loco, dale, boludo. Yo te invité a comer un chorri ahí cerca de las Islañes. A pasear por la Ciudad Oculta, boludo. Hijo de puta. No existe esa invitación. No existe. Te tiene que grabar. Te la tené tirando ahora. Te la tené tirando ahora. No, no, no. Un poquito sea de domingo. Acá, haciendo el aguante. Ahora que ya nos están echando, así que se acabó el aguante. Soy un pelotudo porque recién ahora se me ocurre prender la cámara y dije no grabe nada. Bueno, pero recién llegaron. Te quedamos raro. Es que hay que disfrutar, pero no todo es la cámara. Exactamente. No todo es la cámara. La cosa es, lo que me importa es que la pasé re bien. Sí, no, todo muy bien. Nos vimos un poco, lo que pasa es que acá igual había un montón de gente que por ahí la conoces. de la vida de hace mil millones de años que vinieron hoy, ¿no? En realidad es casi como con vos. Sí. Que nos conocimos por proyecto de proyecto y nunca nos vemos en la cara. Pero tenés que estar un poco con cada uno. Sí, claro. Nuestro chofer del domingo. El doctor calificado. Tengo registro para muchas cosas. Muchas gracias, señor doctor. Nos vemos el domingo, vieja. Bueno, este... ¿Qué se puede contar? ¿Qué fue lo último que grabamos? Lo último que grabamos fue... Yo no me acuerdo qué fue lo último que grabamos. ¿El viernes? ¿Acá o allá? Acá, acá. No, ni siquiera sé cómo. El jueves llegamos, el viernes... ¿Qué hicimos el viernes? No sé. No tengo idea de lo que hicimos el viernes. Estamos mal, ¿eh? ¿Hoy qué es? Martes. Ni siquiera sé qué día es hoy. ¿El viernes? Ah, el viernes... Nos juntamos con amigos, sí. Y claro, fue lo último que se vio acá. Ah, verdad. El sábado nos vivimos con nuestras familias. Comimos asadito. Asadito, qué rico. Asadito. Nada que ver. O sea, igual... Decimos la carne de Japón, pero es carne australiana. Ah, lo cual, sí, es verdad. La carne que compramos allá. Igual la carne bonja que compramos en el supermercado... Tampoco es. O sea, hay carnes buenas. O sea, es otra cosa porque... Le echás un poco de sal a la parrilla y ya está. Y el sabor... No se puede comprar, la puta madre. El chorizo no fue algo de... El chorizo, bueno, en sí está bien el de allá. No, sí. Igualmente está hecho por los brasileños a los que comemos. Nosotros, así que... Tampoco es algo que esté tan errado. Sí. Después, la morcilla. La morcilla, bueno, yo soy fan de la morcilla. Y... Por ende, comí mucho y me encantó. La que había comido en Japón era una que consiguió fuchi. Do que en agua venía. Carísima. Y ni me acuerdo de la morcilla. O sea, que... No digo que haya estado malo, sino es que... Nos faltó comer chinchulín todavía. Ah, no... No molesto. Y lo que fue hasta ahora en Argentina, ¿qué fue? El primer día que pedimos pizza y empanadas, vinieron tres empanadas menos. Tú te las pidió, las encargó y... Vinieron tres menos. Vinieron tres menos, hizo reclamo. Sí. Te volvemos a mandar el pedido. Nunca llegó, hijo de puta. Nunca llegó. El día siguiente fuimos a Coto. Sí, a la mañana con Fuchi fuimos a Coto y la re-flashamos. Re-flashamos. Yo estaba hablando con Javier, ¿viste? Con el tema de que ya estaba hecho en los cómics, que teníamos que arreglar para que lo traiga, qué sé yo. Y decía... Yo le estaba mandando audios en Coto, no, sí, porque... Uy, no, boludo, Fuchi, ¿qué es eso, boludo? Eso es nuevo, eso no es todo. Estaba re-emocionado. Pero le mandabas audios que tenías que hablar una cosa y de repente el audio escuchaba otra cosa. Sí. Y... Después... Comí Jimmy después de 13 años. Jimmy, 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 yo te voy a decir. Y Fuchi compró ravioles de Coto, ravioles hechos, envasados, para calentar y comer, y estaban pasadísimos. Tenía un olor de mal estado. Entonces ya me dice, a mí me dice, creo que están un poco ácidos, pero yo la acidez la relacioné con el tomate, ¿viste? Claro. Y yo dije, no... Estaba rancio. O sea, no era, la palabra no era ácido, era podrido lo que estaba. Estaba re rancio. Obviamente terminó en la basura. Y después le contamos a todo el mundo, sí, pero no tenés que comprar, cómo vas a comprar en Coto. Fue la emoción del momento. Y compró un par de milanesas, que las milanesas no estaban mal, pero eran insípidas. No tenía nada de... ¿Para las que comemos ayer? No, 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 las que compró Fuchi en Coto también. Ah, no, no probé. No, no estaban mal, pero tampoco estaban buenas. Después... Ese viernes a la noche, bueno, lo que vieron que nos juntamos con gente. No grabamos nada, che. Es que bueno, perdonen, no, queremos disfrutar. Sí, es que, o sea, se cortaría toda la... La magia. Ni siquiera estamos sacando fotos, o sea, yo saco fotos de alguna cosa. No, sí, ni siquiera estoy sacando fotos. O sea, vemos gente que hace un montón que nos vemos y no estoy sacando fotos. No saqué nada de fotos. Nos sacamos un montón de fotos, pero nosotros, yo no saqué nada, nada. No, 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 no. Yo estoy sacando un par de fotos así cuando me acuerdo a la noche, pero no con gente, o sea, alguna cosa. Y bueno, y el domingo fue la Yapatoni Fest, que fue un éxito. Que bueno, va a haber video de la Yapatoni Fest, no se preocupen. Lo que sí, bueno, yo no controlé las cámaras, así que di instrucciones, pero iba rotando a las personas que grababan, así que no, obviamente no va a ser el evento entero, ni va a ser perfecto, obviamente. Sí. Pero, pero hay Yapatoni Fest. Y hay que contar, ¿no? Porque la Yapatoni Fest, bueno, Lore no quería subir al escenario. No, no iba a participar. O sea... Estabas en duda, pero dijiste no, definitivamente no. No, en duda no, yo desde hace rato estoy diciendo, lo que pasa es que vos tenés la esperanza de que cambie de opinión, o sea, de alguna forma, pero yo ya te había dicho hace rato que no, que me iba a subir. Y... Pero en una sí te animaste. Sí, pero fue... Fue un segundo. Me agarraste con las defensas bajas. O sea... La emoción de que estaban tocando los Nerdomancers. Sí, en realidad fue eso. Y el tema es que cuando bajaste las escaleras... Bajé las escaleras y las escaleras tienen una línea amarilla... Y está oscuro. Para ver las escaleras. Los escalones para bajar del escenario. El último escalón le faltaba la franja amarilla y me hice cajeta al pie, la rodilla. Y te golpeaste la rodilla. Me golpeé la rodilla que me quedé por un rato largo sin poder moverme. Y después me tuve... Tuvimos que ir al hospital. A ver si no me la había roto. Ayer fuimos al médico. Al... ¿Qué era? No, Murquiza era la calle. Hospital General de... ¿Ramos Mejía? Ramos Mejía. Hospital General... De... Crónicos. O no. De Agudos. Hospital General de Agudos. No tengo idea del señor. Estas son las radiografías del oro. ¿Para qué mostraste eso? ¿Por qué si? 31 de 7, 19. Tavani. 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 Y preguntó cómo ibas. ¿Con velar o con mi corta? Sí. Siempre lo escribí en con velar. Sí. Igual por suerte no tenías nada. Y... El dolor era del golpe. Hace 14 años que no vuelvo a Argentina. Yay! Voy a Argentina. Ah, me rompe la pierna. Me rompe la pierna. No, sí. Dos meses, tres meses, cuatro meses con Chesa. Sí. Encima, lo loco es que... En sí... En una jean te dice... Che, hay una chica que quiere que le firmes el cómic. Eh... ¿Se lo firmás acá o se lo firmás allá? Y fuiste al público. O sea, porque nosotros dimos vuelta con el público todo el tiempo. Mal. Claro, yo... Sí, porque estaba con las piernas hechas conchas. Mmm. Y... Pero bueno, cuando te pidieron la firma de cómic fue antes de lastimarte. Sí, no, fue un rato, fue un rato. Y bueno, la gente fue en masa a sacarse fotos con vos. Bueno, los que se avivaron, ¿no? Porque al mismo tiempo estaban sonando las bandas. O sea, a mí me gustó estar más del otro lado que de este lado. O sea, pero... Pero bueno, la cosa es que algunos afortunados se pudieron sacar fotos con vos. No, pero tienen la oportunidad. Bueno, igual, hoy justamente vamos a ir al Meet and Greet. Y... En Valkyria. Y nada, ¿eh? Y después a la noche vamos a tener una cena exclusiva para Patreons. Y bueno, vamos a grabar un poquito de eso. Pero bueno, quería resumir los días que no grabamos nada. Igual, de todas formas, ayer fue un día de hospital y nada, estuvimos en casa. ¿Vinieron algunos amigos a acá? No, aparte la pastilla me hizo efecto rápido y me tumbó. O sea, me dopó. O sea, me dormí después de tomar la pastilla. O sea, no era para estar mágicamente viendo gente. ¿Cómo se llamaba la pastilla? Diclofenac. 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 Yo no entiendo de remedio. Yo no sé si es fuerte. No, pero igual todos lo conocen. Dicen que es fuerte. Bueno, es que acá podés comprar, allá de esto no se consigue ni en pedo. Claro, no, algo tan fuerte no hay. No. Que sientas el efecto. Que sientas. Ya la medicina la verdad que te das cuenta que es una porona. Es una porona. Los medicamentos son muy suaves. Bueno, por lo menos para nosotros que estamos acostumbrados a medicamentos de acá. Lo que se me hizo muy, muy loco es haber ido a un hospital que te atiendan gratis y te den el medicamento gratis. Fue, para mí se sintió tan raro llevar solamente el DNI porque en Japón no es así. Vos pagás el seguro médico obligatorio pero no es gratis. Y cuando vas al hospital tenés que seguir pagando. Sí. O sea, no es que te cubre. Claro, no te cubre todo. Y fue muy loco, fue muy loco. Lo que sí, bueno, nos dieron medicamento para 10 días pero tenían solo para 5. Me dijo, si quieres más. Igual, igual. Igual, o sea, es un poco lento el sistema. Tardan en atenderte y todo, pero al fin y al cabo te atienden. Y bueno, es gratis. O sea, ¿qué va a ser? Me pareció un buen hospital dentro de todo para ser gratis. Pero bueno. Este... Y nada, vamos a seguir. Después, este, ya... Mañana nos toca visitar parientes, así que... Nada. Y el jueves nos vamos a... A la Kraguan Moon y ya será otro video aparte. Y nada. Vamos a la... Al... Al... Al meet and greet. Bueno. Y llegamos a Valkyria. Por fin. Uh, el... Cerrito. No sé. Lo que costó poner eso ahí. Mierda. Es una re piñata, boludo. Estamos viendo a cuál de los dos se le cae primero. Es una piñata mexicana, boludo. Trapada. ¿Tenés la charla con el vino este de pescar? Tanza. Tanza. Está con eso. Con varias vueltas de tanza. Ah, sí. Pero está agarrado una abeja... No muestren los hilos de Valkyria. Falta que llegue sin. Mirá, lo de Dolores se vendió todo. Quedó esto nada más. No me olviden. Es re triste esa. Se lo compro ahora. Jajaja, hijo de puta. Alta taza. Che, está muy linda la taza. Gracias. Está buenísimo. Sí. Yo vio la de Nerdo Maza. Que se vieja. Gracias por venir, eh. No, no, no. Es el encargado de controlar las fieras. Exactamente. Ahí lo ves. Ahí lo ves. Ahí lo ves. En la fila. Pero es bueno. Por ahí. Tirando. Che. La biografía. No robaste. Exame pasada. En el car. Ya no sé. Uuuh. ¿Pero cómo firmamos eso, boludo? Acá. Adentro, adentro. El indeleble. Mamá. Ahí vamos. ¿Ese es indeleble? Al agua, ese. ¿Sabés que no sé si es indeleble? Todavía tiene un indeleble boludo. Ah, no. Bueno, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Bueno, si están indelebles. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Vení, vamos a ponerlo para la foto. Le quiero una foto. Vamos a ponerlo. Vamos a comer un panqueque, boludo. Estoy muy feliz. Acá lo tenemos a Dani Creccio, loco. Arriba los panqueques. El panquequero oficial de Yamatoli. El panquequero oficial de Yamatoli. El panquequero profesional, señor. No lo hagan en casa, muy peligroso. Este es el especial de dulce, leche y caramelo. Sale para la dama que tiene, señor. Vamos por aquí. Ahora vamos a hacer uno con Yamarada Mou. ¡Epa! ¿Cómo que Yamarada Mou? Sí. ¿Cómo? Se cae, se cae. Muy bien. Ahí va. No, qué flá. En video vi un montón, pero en persona... ¡Esa! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Ahí lo vamos. Ahora calienta de acá la salida. Y entramos dentro para la patrullada. Cuidado, con las pestañas. Con los tanques ahí. Los tanques. Sonimos volando todos. Muy bien. Tenemos uno de manzana. ¿Alguien se prende con uno de manzana? ¿Alguien de manzana? ¿Alguien quiere panqueque de manzana? Vendido. Caballero. Vendido. Vendido. Son 280 mil pesos. ¿Está, muchachos? ¿Luz de leche? Sí. ¿Eh? A ver, saluden todos los que están en el canal. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Este es la juntada exclusiva para Patreons. Patreons o ex Patreons, no importa. Todos cuentan. Todos. Todos. Todos los que aportaron en Patreons alguna vez, están acá. Bueno, no todos. Todos son permitidos. ¿Y Dani? ¿Qué? Los que pudieron venir. ¿Qué? Sí, los que pudieron venir. ¿Vamos a atajar uno en acá? ¿Cómo? ¿Vamos a atajar uno? Sí, dale. ¿Cómo hacemos? Ahí está. A ver, a ver. Ahí vamos, eh. Vamos a atajar. A ver, gente. Dani va a tirar un panqueque y le tiene que mocar al plato. A ver, eh. Espera, espera, eh. Espera, eh. De acá. De acá. De acá. A ver, a ver, a ver. Espera, eh. Espera, 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 espera. A la una. A la dos. A la tres. ¡Vamos! Corten, corten. Corten cámara. Vamos, vamos, vamos. A la una. A la dos. A la tres. ¡Vamos! ¡Argentino! 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 Sí, pará, 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 pará. Salió medio mayo. Tenía que ver la boca de Naka. No era una de pecho. No, 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 no. No, no. No, no, no. No tengo eso, no hay de lo que viste con el sombrero. Y el dulce de leche. No, no. No, no. No te da un carabón si te prenda un fuego. Dulce de leche, eh. Esa Lavo plancha también Dulce Ahí viene de manzana Dani, contale Contale a la cámara ¿Cómo es que empezaste con esto de lanzar panqueque? Esto empecé en el 2001 ¿2001? 17 años ya, panquequeando a full Estudié cocina y me mandaron de colegio De cocina me mandaron a A trabajar en un restaurante Maizales en Trabajito Y yo soy Roy West Y la idea de estar estudiando cocina era Bueno, me hago unos panqueques y pongo a ir a la cocina Pero después, como tenía que hacer muchos panqueques Ahí, como 300 panqueques por día Le empecé a meter show Y bueno, empecé a hacer eventos Entonces, ahora me dedico Soy para quien quiere profesional Mirá Excelente Pero como al principio simplemente No me entra en la cabeza como terminar ¿Entendés? O sea, no te entra en la cabeza ¿Cómo fue avanzando? ¿Cómo progresó? Sí, porque tenía que hacer muchos panqueques Entonces ahí agarré la velocidad Después en Palabate Yo hacía en la secundaria Con mis amigos jodiendo Y entonces lo incorporé en mi trabajo Y ahí a la gente le gustó Porque yo en el restaurante Ahí tenía 40 personas haciendo filas En tenor libre ¿Y vos solamente estabas en la parte de panqueques? Yo estaba... Al principio empecé haciendo todo Postre, helado, panqueques Pero después como sentaban... La gente se iba Se anunciaban rápido Había mucho... Porque ahí elaborábamos un poco Claro Y bueno, entonces algunos me vamos aguantando Y bueno, entonces me fui acaparando solo Como venía gente nueva Y decía, bueno, vos los helados, el postre Y yo me das para acá Acaparé con los panqueques Así que me... Me armé el título de... La cola No sé cómo viene la cola Igual, loco Yo lo más zarpado que vi de lo tuyo Que lo vi en... No sé, en Instagram Que fue... Que había una persona en un balcón Ah, sí Es uno de los récords Posta, boludo El balcón... El más viejo fue después de una piscina En un country había una piscina Y lo tiré y lo atajó allá Y lo atajó... Que zarpado, boludo Del otro lado de la piscina Después de una esquina a la otra En Junín Había un... Una cervecería También De una esquina a la otra Encima... Había un... Bar enfrente Y yo le digo Hablá con el encargado de enfrente Y decirle que le regalamos un panqueque adiendo De los clientes de allá Y dice... Y el chabón dijo que no Rema la hombra Así que... Lo tiramos a la otra esquina Dulce de leche, chicos Che, esto se cayó al piso Pero ya fue No lo quiero desperdiciar Le quitamos un poquito el polvo Puchi, ¿qué se? Puchi, ¿la ataja? La atajo Tomá Ahí va, eh Ahí, ahí Un poquito más, ahí Jajaja A ver, a ver A ver Es una gota de talento ¿Cómo andan gente? Es el primerísimo primer plano Primerísimo primer plano como te gusta ¿Cómo va? ¿Qué es eso? Papá con cheddar Está muy bueno el cheddar porque es bien cremoso No, no, está bien, estoy fumando Dos cuadras Oh, mil veces pasaste Mirá Ah, que tienen conocidos por ahí Sí, vivimos ahí nomás Nosotros estamos en Varela Que sería la parte del bosque Bueno, ahí nomás, el tren Así que estamos en la estación del tren Y mis hijos van a la escuela en Gutiérrez Ah, mirá Ahí es la rotonda del Pargatti Claro, claro, claro Somos más, del barrio Somos del barrio ¡Esa! ¡Pelado, Doc! ¿Editado? ¿Queda bien? ¿Editado? ¿Queda bien? ¿Cómo me voy a pedir? ¿Cómo me voy a pedir? ¿Cómo me voy a pedir? Esa es Nati Hola Esa es Nati ¿Soy Nati? Nuestra querida Nati Ay, gracias por lo de querida Los que fueron a la Chapatonic Fest Que dijimos gracias a Nati Pucciarelli Es ella Es ella Te queremos Yo también Y ella es Emma ¿La mostramos a Emma? Sí Ella estaba en la panza Cuando empezó todo ¿En serio? Ah, claro, claro Sí, sí, obvio ¿Cuántos años tiene Emma? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene Emma? ¿Eh? Ay, qué linda Hoy, ¿sabés qué? En el Meet and Greet En Valkyria Ya todos lo vieron Yo soy el maltratador de niños Encima, lo peor de todo Que esta misma familia Ha habido con otra nena Que no sé, tendría 10 años Y... Y en la foto está rica Y parece que la vas a caer No, 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 no Pero en una Estaban acá Yo me doy vuelta Hablando con el chabón de Valkyria Y le digo No, porque acá Hice así Hice así Levanté la mano Y le hice Tenía la boca media abierta Hizo Y le sonó Y le sonó ¡Es que perro! Por suerte la... Por suerte la... No, 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 no No lloró, no lloró Supongo que no dolió tan... Fue un... Pero... Más memes Pero no, no, no El nene como... Se puso a llorar Yo pensé que iba a estar todo bien Pero no, no estuvo todo bien Fernanda Sí ¿Cuánto viajaste hoy para venir? 140 kilómetros 140 kilómetros Caminando Caminando desde... 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 Desde dos días atrás Sí Todo para verlo a ustedes Qué grande, gracias Qué grande Cuánto aguante que hay acá Cuánto amor Nunca recibí tanto amor, eh Nunca recibí tanto amor en... En dos días Entre el domingo y hoy Jajaja Una locura Se lo merece Lo merece Lo merece Lo merece Bruno ¿Cómo va? Algunos lo conocerán como... El pibe que metió el dedo en la ceniza del cementerio Ah, ¿está con él? Es verdad El que faltaba el respeto con todo No, no mentira No mentira, no mentira Y que me damos con Kuchi en... En un árbol Sí Es que... Ah no, vos no aparecés en el gif de Ricardo bailando Sí No, en el gif no estabas vos En la turma estaba... Estabas gire Ah no, porque lo recortaron y le sacaron por gif Mimí Hola Que... Que... No lo va a reconocer nadie No, pero acá hay una foto de cómo era antes No, no me jodas No me jodas Movela, movela Movela, movela Boludo, foto de 2016, boludo Mirá si me voy a poner a buscar No, no, no me importa No la voy a buscar No la voy a buscar Fue un... 50 kilos más 50 kilos más 50 kilos más Exactamente 50 kilos más Ahora Mimí está hecho todo un modelo Gracias Un modelo... Un modelo humano Comiendo de lusano, de ensalada Sin alcohol Pero me acabo de preparar la copa frita igual Ah no, no, no Casi casi Ya no son más un ejemplo de nada Morito, morito Yo me fui el domingo Terminé muerta Me tuve que ir antes Pero nos fuimos a las 9 con mi otra hermana ¿A las 9? Ah, pero que... Recién me subían los panaleños por ahí Si, me la perdí, la querías ver pero... Bueno, pero vieron casi todo entonces Si, si No, estuvo muy bueno La verdad que casi me quedo sin voz Eh... Están duras Yo... Yo me quedé sin voz mal No, me imagino Me dijeron de una de cantar Y dije... No puedo cantar nada Hola chicos Hola Eh... Eh... Los chicos de Black... Black Parapiri... Para Pura Parapi Pura Parapiri... Pura Parapiri... Pura Parapira... Parece de cosas Soy Nikkei que viene a visitar por acá ¿Cómo? Soy el único Nikkei que viene por acá Eh... Aguante... Ay Nikkei... Poder Nikkei... Poder Nikkei... Ni un Nikkei menos... Y Fede... 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 Fede que ya... Ya... Lo conoce... Otra vez... Otra vez... Me voy... El pibe Gap... El pibe Gap... No... ¿Dónde está el buzo? Sabes que... Estaba por traerlo... Pero es que... No... Yo soy un roñoso... Un roñoso... Un roñoso... ¿Cómo andas Jere? Todo tranqui... ¿Vos no acá? Estuviste un año de Working Holiday... No... Había sido estudio... Estuve... Pero medio año fue... No me banquemos la suciedad... Viste... ¿Viste qué pasa? Es una mierda... Ir de turista... Es lo mejor que te puede pasar en la vida... Pero vivir... Vivir no... No... Es otra cosa... ¿Y qué tal... Vivir acá? Va a vivir... Estar el paseo... Acá... Es que... No paseo... Ahora que sos una estrella... O sea... Llegamos... Mi máximo paseo... Hasta ahora sigue siendo Cotto... No, no, no... Eh... Pero esos rabioles rancios... Que paseo... Sí... Experiencia que decir... Solamente en Argentina... Rabioles de cartón... Sí, estoy en casa... Bienvenido... Bienvenida... Bienvenida... Hacer un pedido de pizza y empanadas... Que te traigan menos empanadas... Y que te digan... Ya te volvemos a llevar el pedido... Y nunca se... Nunca... No soy posta... No soy posta... Chocanada pero les pasaron todo... No pará... Eso es como... Te viene la cara de... No... Bueno posta... Yo no lo... No lo pedí... Yo lo... Pedido ya... Tú te lo pidió por... Me dijo... Bueno... Pido pizza y... Era nueve empanadas... Llegaron seis empanadas... Avisó y dijo... Bueno... Ya te volvemos a mandar el pedido... Nunca llegó... Nunca llegó... Bienvenida a Argentina... Gracias... Sí... Muy cálida la bienvenida... Y ustedes... Ya... Ya rondaron por toda Asia... Ya... Sí... Giramos... ¿Y qué tal? ¿Qué fue el...? ¿Qué país se visitaron de Asia? De Asia... Estuvimos cinco meses en Tailandia... Un mes en Japón... Que fue... Casi todo Tokio... Y un poco de... Osaka... De Osaka... Y después un mes en Corea... Y en medio de una semana en Singapur... Singapur... In Malasia... Ah... In Malasia también... ¿Y qué onda todo? Tailandia... Tailandia alucinante... ¿Fue lo mejor? Y... Sí... Japón fue lo mejor... Japón es alucinante... Hay que decirlo... Pero... Como que no lo ves factible... Claro... No ves factible... Estar más de un mes... Porque... De la plata... La gente... No sentí que encajás... Sí... No... Tailandia es como... Está mucho más... Adaptado... Al turista occidental... Y... Mismo si querés... Nosotros hacíamos turismo así... De... Estar... Dos meses en una ciudad... Es mucho más barato... Todo la vida diaria... Todo la vida... ¿Y qué onda la comida de Tailandia? ¿Es buena? Es muy rica... Muy rica... Es que tiene mucha fama la comida callejera... Sí... Sí... Es excelente... Es de la calle pero es buena... Sí... No... Eso es importantísimo... Sí... Porque... Si no sos chino... Y no te criaste con eso... Morís... Morís... No... Pero... Va a ser tipo... No sé... Una señora que está... Solo con un... Un gran wok... Y hace todo... Un minuto... Te hace el plato que quieras... Y es... Y sale dos manos... Todo muy rico... Sí... O sea... Ahora está... Creo que está más barato... El bat tailandés... Que el peso argentino... ¿En serio? Sí... Sí... O sea... Nosotros nos fuimos... Y era... El dólar... Era... 35 watts... Un dólar... Y ponerle que comías... Por 40 watts... Ya comías un patai... O sea... Con un... Un dólar y pico... Comías... Y... Claro... No... Acá por un dólar y pico... No comés... Claro... Muchas gracias por venir... Chabón... Vicky... Una parada... Una parada... Y en Palermo... Invítame a la viva... Dale una foto con Loli... Dale... Dale... ¿Qué pasó? Bueno... Y esto fue el primer volumen... De... Las aventuras de... Argentina... Bienvenido... Sí... Y hoy... Es... Qué irónico... Porque estamos grabando esto como... Casi... Una semana antes de volver... Sí... Pero no importa... Pero es urgente... Esto es un anuncio muy importante... Porque... Hoy estuvimos grabando con Nerdomancers... Para Nerdomancers... Pero el video va a salir como... En... Así que... Queríamos anunciar algo importante... Ahora... Que esto sale... Con un mes de atraso... Más o menos... Eh... ¿Dónde estamos hoy? Estamos en el Instituto... De Inglés... Favre... Que queda en Flores... Eh... Que es... Asociado a Lenguas Vivas... Sí... Nada de lenguas muertas... Acá pueden venir y estudiar inglés... Sí... Sí... Pero además de eso... Tienen un refugio que se llama Callejeritos... Y... Eh... Acá... Pueden hacer que transiten más cortas... Así que yo... También para adoptarlas... Pueden... Eh... Venir acá... Y... Lo mismo pueden enviar... Eh... Comida... Para perritos... Pañales... Para gente... Y hay perritos... Hay perritos... Hay perritos bebés... Perritos bebés... Y... Como esto... Lo apuramos para que... Si quieren estos perritos bebés... Pueden venir a buscarlos... ¿No es cierto? Sí... Por eso... Y acá está la mamá... A ver... Permiso... Acá está mamá... Mamá... Es un lugar donde se cuida a la mamá y a los niños... Sí... Así que... Nada... Denle plata a ellos... Sí... Pueden venir a... Traer comida... Para adoptar... Para hacer tránsito... Sí... Exactamente... O también... Estudiar inglés... Si tienen dudas... Si tienen dudas... Lo que sea... 4632-4186... Si... Increíble... Para todas las edades... Pueden aprender inglés acá... En descripción... Todos los datos del lugar... Eso... Y nos vemos en el próximo vídeo... Chao... 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 O Instagram... A cada uno de los miembros... Y... Tenemos una página... En patreon.com... Barra chapatonic tv... Donde podés donarnos mensualmente... En dólares... Con tarjeta de crédito... Y todo lo tenés... En descripción del vídeo... O en nuestra página web... Yapatonic tv... Punto com...